Hola, buenas a todos. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Selectividad química de Andalucía. Examen Reserva II del año 2018. Opción B. Ejercicio 5. En un recipiente de 2 litros se introducen 4,90 gramos de monóxido de cobre y se calienta hasta 1025 grados centígrados, alcanzándose el equilibrio siguiente. 4 de monóxido de cobre sólido para dar 2 de monóxido de dicobre sólido más oxígeno gaseoso. Si la presión total en el equilibrio es de 0,5 atmósfera, calcule. Apartado A. Los moles de oxígeno que se han formado y la cantidad de monóxido de cobre que queda sin descomponer. Apartado B. Las constantes Kp y Kc a esa temperatura. Dato. R igual a 0,082 atmósfera litro Kelvin-1 mol-1. Masa atómica relativa, oxígeno 16, cobre 63,5. Recordamos datos interesantes. Volumen 2 litros. Masa 4,90 grados de monóxido de cobre. La masa molar sería 79,5 sumando 16 más 63,5. Y temperatura 1298 Kelvin si sumamos a los 1025, 273. El equilibrio que se establece es el siguiente. 4 de monóxido de cobre sólido para dar 2 de monóxido de dicobre sólido más oxígeno gaseoso. En un principio, en el inicio, tenemos 0,062 moles de monóxido de cobre. Lo hemos sacado de aquí. Masa entre masa molar, 0,062 moles. De los productos tenemos 0 moles. Cuando hayamos llegado al equilibrio habrá de oxígeno X moles, de monóxido de dicobre 2X moles, y de monóxido de cobre 0,062 menos 4X. ¿Dónde sacamos estos valores? Bueno, este 4, el coeficiente estequimétrico, y de aquí, el 2, el coeficiente estequimétrico aquí, y el 1 aquí. Es decir, que por cada mol de oxígeno aparecen 2 moles de monóxido de dicobre y desaparecen 4 moles de monóxido de cobre. Bueno, como aquí el único gas que hay es el oxígeno, podemos decir que la presión total será la presión debida al oxígeno. Por lo tanto, podemos deducir el número de moles de oxígeno a partir de la ecuación de los gases. El número de moles total, que ya digo que en este caso es el número de moles de oxígeno, será igual a la presión por el volumen, que es 0,5 por 2 en atmósfera y litro. Divido R, 0,082, y divido temperatura, 1,298. Operamos y obtenemos un valor de 0,0094 moles de oxígeno. Eso sería la X. Por lo tanto, ¿cuántos me quedarán de monóxido de cobre? Pues 0,062 menos 4 por X. 0,062 menos 4 por este valor. Y obtenemos un resultado de 0,0244 moles de monóxido de cobre. ¿Cuál será la masa de esta sustancia? Pues los moles 0,0244 por la masa molar 79,5, y obtenemos un valor de 1,94 gramos. Ya hemos obtenido las dos cosas, que nos piden el apartado A, los moles de oxígeno y la masa de monóxido de cobre, que no sea descompuesto. Apartado B. Nos piden K sub P y K sub C. Recordad que K sub P es igual a las presiones parciales de los productos elevados a sus coeficientes tequiométricos dividido por las presiones parciales de los reactivos elevados a sus coeficientes tequiométricos. Pero evidentemente esto se refiere a los gases. Como en esta reacción solamente está como gas el oxígeno, pues K sub P será igual a la presión del oxígeno elevado a cuánto? Pues a 1 que hay aquí. Presión del oxígeno es 0,5 atmósfera, pues K sub P vale 0,5. Y ahora vamos a calcular K sub C. Para ello nos basamos en la expresión que relaciona K sub P y K sub C. Recordad que K sub P es igual a K sub C por RT elevado a incremento de N, donde incremento de N es la diferencia de moles gaseosos entre productos y reactivos. En este caso, 1 menos 0, es decir, 1. K sub C será por lo tanto igual a K sub P, que es 0,5, dividido por RT. R y T. Operamos y nos da un valor de 0,0047. Pues listo, papeles. Un problema que para ser de equilibrio es bastante fácil.